Los filtradores, esto sucede, está en todos lados, es la realidad de la guerra, nada puede estar perfectamente en todo momento, así que los israelíes no lograron todo el resultado que ellos estaban esperando en esta operación, así que estos golpes que querían establecer para tener la disuasión una vez más en su lugar lo que hicieron fue tener una... Exposieron a la impotencia de este ataque, donde básicamente Israel mostró a los iraníes de que por lo menos con lo que estaban utilizando no podían llevar un ataque de noqueo, y Irán les mostró a los israelíes de que si tú quieres hacer esto nosotros tenemos la solución a tu problema, así que esa es la realidad, los israelíes no pudieron lograr nada Con la esperanza de haber llevado a algo donde los iraníes iban a estar más impresionados y los que pues los medios occidentales pues creían que iba a ser Mira también te estás olvidado también de alguna cosa interesante, la cual está documentada y ha sido pues puesto de manera oficial en muchos lugares en donde Que los rusos están sobre todo esto, de que los F-35 Que han participado de hecho Que han volado de una base en Siria No tienen ningún problema en detectar los F-35 Imaginen esto amigos, porque esta bien le ha costado Estados Unidos, adivinen cuánto Miren, de los casi 36 billones de dólares de deuda que tiene Estados Unidos Bueno, de esos 36, 2 billones de dólares ha costado este F-35, nada más para que vean, que es un fracaso Donde se han involucrado Así que los estadounidenses Hicieron mostrar su, 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 su No, me ponían supuestamente estar siendo este invisibles en sus pantallas Pero como dijiste, donde Ahí está esa señal Donde sabes que ya no es nada, ningún secreto Los rusos los pueden estar este viendo en todo momento Así que en este respecto Irán tenía todo lo necesario para poder Como lo dijeron Debería la posibilidad de estar rastreando Y identificando para que en algún momento Llegaran la solución si lo necesitaban Y donde probablemente fue un shock para todos estos chicos Y una vez más Nunca le dieron reporte A este misterioso F-35 Que se encontró que por alguna razón Con un tema de unos pájaros Y donde está bien Jamás volvió a ser expuesto nunca más Pero por alguna razón La defensa aérea siria También estuvo con la mira precisa En el momento Donde este F-35 israelí Se encontró con esta señal Supuesta de aves Y lanzaron El buen y conocido S-200 Que es un complejo de la defensa aérea Antiquísimo Pero como es que No lo sé como pudieron utilizarlo Solo podemos especular Pero desde entonces Este avión nunca más se volvió a mostrar Donde sí Mira se encontraron Con estas gaviotas O lo que sea ¿No? ¿Sabes? Así que Vamos a ponerlo de manera política ¿No? Sí hubo ¿Cómo decirlo? Paradigma Que no hay tal Cosa De Invisible Nunca más Todo es detectable Todo se puede arrastrar Especialmente Cuando se viene A los sistemas modernos De procesamiento Y también El tema De las capacidades De fusión de datos Como básicamente Se extrae Todo lo necesario En términos de discreción De frecuencias Y tú sabes Lo que está en el tema De los satélites Una de las cosas Que quiero hablar también Todo eso El refinamiento Todos estos sistemas De la defensa aérea De los sistemas Individuales De defensa Sí funcionó En un medio ambiente En donde Es una red De sistemas Integrado En una red Que esa es la verdadera Fortaleza ¿Qué es Que el S-400 ¿No? Con los sistemas Iraníes Y no me Me malinterpretes Aquí No sé que El S-400 Es probablemente Mejor que cualquier Otra cosa Sí son bastante Supuestamente Incluso amigos Está en desarrollo Todavía el S-500 Que está en Rusia Creo que no pueden Sacarlo a ningún lado Pero por lo menos En Rusia Ahí está Tiene capacidades Sumamente avanzadas Pero el S-400 Amigos Ya está en Irán Incluso Adivinen ¿Quién También tiene Ese sistema ¿No? Es increíble Yo no sé ¿Por qué esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está ¿No? Por primera vez Rusia Suministra a Argelia El último modelo Del destructivo Sistema de misiles Ah no El Iscander El Iscander Discúlpenme Este es un sistema De ataque ¿Por qué fueron A ponerlo En Argelia? ¿Acaso Para la tercera Guerra Mundial? ¿Por qué Argelia? Como te lo había dicho Scott También Los iraníes Tienen su propio Sistema Donde Se relaciona Con su medio ambiente No hay que olvidar De que estamos Hablando De un medio ambiente Que es bastante Tiene un clima Específico Y el clima Claro que importa Lo que se ha llamado Por ejemplo Esto es muy importante Aquí al norte De las altitudes O latitudes Si así lo deseas Tienes Lo que se le llama Estos defensas De los puntos El punto De radar Donde puedes Ver estas Ondas Que están más allá De lo que sabes Y ellos Ducks Es que No sé si dice Ducks O dots Ya sé cómo es Ruso Tiene un acentito Ahí Por ejemplo En los climas Más al sur Donde hay un clima Montañoso Y desértico Algunas veces Donde tienen una de las Temperaturas más altas Del planeta Es completamente Diferente Tienes que ajustarse A toda la permeabilidad De radio O la atmósfera Y toda clase De cosas Extrañas Así que ellos Saben lo que están Haciendo Bien Así que Scott Tú 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 ¿Cómo se cambia La geopolítica Del conflicto La geopolítica De la diplomacia Porque ahora Lo que estamos viendo Todo mundo Está viendo Aquí Los países De la OTAN Incluso la gente Quizás no lo quiera Admitir Pero los países De la OTAN Donde Pues estos Que se venden Los F-35 Por millones Y estás Comprando Un sinfín De ellos Y de repente Empiezas Y ves esto Que Rusia Dicen No te preocupes Los F-35 Nunca van a poder Tocarlos Etcétera El resto del mundo Está viendo A esta Clase Oye Demonios Esto está mal Y sabes Ni siquiera Puedes atacar Irán Donde Pudiste Formar Un ataque Fueron Cien casas Amigos Y no pudieron Hacer esto ¿Cómo cambia esto El juego Hasta donde Concierne a todo el mundo Que está viendo esto En Occidente El potencial militar Contra el potencial militar De sus adversarios Yo no creo Que el F-35 Fuese utilizado Para Utilizar un arma Penetrante Para esto Yo lo que pienso Es que este ataque Fue utilizado Para lanzar Estos misiles De crucero Desde el aire Y el primer Fue utilizando El F-15 Y el F-16 Que modificaron Los israelíes En sus versiones Pero el F-35 Primariamente Fue Hecho para Patrullar En el tema Aéreo Básicamente Volando Para mantener Y estar viendo Teniendo la mira El área Que estuviese libre Porque son los que tienen Pues ya es la última generación En el contexto Para poder Volar Y pues Si hay un dron Rápidamente De las capacidades enemigas Así que Esto es un Verdadero Examen Para F-35 Esto Yo lo que pienso Cuando empezaron A detectar Que los estaban Ya poniendo En la mira Fue un shock Completo Y Pero Sabes Hay otra cosa Que también tenemos Que meter En un factor En todo esto Es que Los israelíes Son bastante buenos Nunca 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 Tenemos Que creer Que solamente Porque Irán Es bueno Es que Quiere decir Que los israelíes Son manos Sino que Especialmente La fuerza aérea Israelí Es bastante Tecnológicamente Avanzada Y He trabajado Con la fuerza Aérea Israelí Y donde Los conozco Que son gente Bastante Inteligente Trabajé También Para su Inteligencia Técnica En sus Ramas Así que Sabes Ellos Estaban Sentados Y estaban Sacando Todos los Datos Que han Recolectado Y créeme Todo Lo que Los Iraníes Sacaron Ese día Fue recolectado Por los israelíes Todo lo que Hicieron los Iraníes Fue recolectado Por los israelíes Todos los que No hicieron los Iraníes También Fue Recolectado También Por default Por los israelíes Así que Ellos saben Que es Lo que Pudieron Prender Lo que No pudieron Prender Y etcétera Así que Ellos se Van a Adaptar Así que La siguiente Vez Que Si es Que Llega Una Siguiente Los israelíes No van A repetir El mismo Patrón De comportamiento Sino será Un ataque Planificado De manera Distinta Para adaptarse A lo que Ellos Aprendieron Y los Iraníes Si Son tan Buenos Como creo Que son Se dan Cuenta De esto Y van a Empezarse A adaptar También Van a No También No mostraron Todas sus Cartas En eso Así que Esto es Lo que Pienso Es Primero No debemos De estar Hablando Sobre la Diplomacia Porque La Diplomacia Se murió Estamos En Hay un Término Que se Suele usar No quiero Ser irrespetuoso Con tu Audiencia Pero es El Si Es Concurso Del Gran Palo Y Es Donde Israel E Irán Están Básicamente Involucrándose Ahorita Sobre el Concepto De la Disosión Quien La Tiene Más Grande Y Israel Está Esperando Sacar Un Ataque Con el Cual Puede Empezar A Presumir Que Pueden Atravesar Pero Eso No es El Caso Irán Claramente En este Momento Tiene La Habilidad De Demostrarles Que El Pueden Golpear A Israel En el Momento Que Ellos Quieran Y Donde Quieren Que Israel No Tiene Una Capacidad Recíproca Y Hay Que Hablar De Lo Nada No Creo Que Israel Lanzado Tantos Misiles Para Confirmar Eso Así Que Las Imágenes De Satélite Ha Mostrado Algunos Ataques Pero Sabes Yo Hago Esto Para Vivir El Tema Del Análisis Lo He 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 Desde La Guerra Del Golfo Y Donde Yo Estaba Analizando Los Ataques Que Hubo En Contra De Irak Donde Fui Un Oficial De Análisis Donde Sabías Que Yo Tenía Que Venir Con La Eficacia De Los Ataques Que Habían Logrado Y Que El Resultado Se Habían Logrado Así Que Después Otra Cosa Que También Tenía Bono Después De Decir Es Que Hay Una Diferencia Con Lo Que Yo Vi En El Terreno Y Con Lo Que Yo Había Visto De Estas Imágenes De Lo Que Estaban Los Pilatos Grabando En El Momento Del Ataque Y Hay Iraníes Que Esta Bola De Fuego Y Esta Explosión En Fuego Todo Es Visible En Los Edificios Tu Sabes Todas Las Escombros Y Ningún Edificio Que Estuvo En Terán Pues Sufrió De Una De Estos Choques De La Onda Expansiva Nada De Significancia Apareció La Otra Cosa También Fue Es Visto Estas Flashes En Terreno Negros Donde Hay Este Y Cuando Algo Lo Golpea Y Hace Boom Literalmente Se Tambalea En El Concreto Y Ves Lo Negro En El Terreno Y No Es Una Penetración No Es Una Explosión No Es Nada Se Puede Ver Este Agradable Desde Una Imagen De Satélite Pero En El Terreno Te Das Cuenta De Que Ni Hizo Nada Y Este Tema Sobre La Producción De Los Misiles Cuando Los Iraquíes Se Les Dio Una Tema De Avanzada De Loculación Donde Iban A Tener Que Atacar Donde Estaban Estos Equipamientos Ya Sabes Los Mezcladores Cosas De Esa Naturaleza Se Remueven Del Sitio Para Llevarlo A Un Diferente Localidad Incluso Aunque Hayas Penetrado Uno De Donde Estaban Las Instalaciones De Estos Mezcladores El Mixer No Estaba Iraquíes Son Expertos En Sobrevivencia Y Donde Las Cosas Le Pueden Sacar La Vuelta Así Que Los Israel No Pudieron Sacar Absolutamente Nada De Este Ataque Lo Que Significa Que La Diplomacia Le Duele Porque Los Israel En Estos Momentos No Tienen Nada Que Traer A La Mesa A A Ellos No Pueden Decir A Los Siren Si Haces Esto Lo Vamos A Volver A Hacer Y Lo Haces Otra Vez Vas A Gastar Todas Tus Armas Y No Vas A Lograr Absolutamente Nada Sin Aviones Y No Pudieron Hacer Absolutamente Nada Así Que Lo Que Pienso Es Que Estamos Viendo En Estos Momentos Es Una Pausa Donde Ambos Están Esperando A ver Que Van A Hacer Irán No Esté En El Sentido De Querer Escalar Y Si Yo Respeto Mucho Al Profesor Marandi Y Sé Que Habla De La Inebatibilidad De Estoy En Ninguna Posición Para Contradecirlo Simplemente Estoy Diciendo Que No Hace Sentido Diplomático Irán Está Ahorita En El Asiento Del Conductor Y Han Establecido Ya Una Superioridad De Comunidad De Los Bricks Se Supone Que Debes De Estar Buscando Ya Sabes Una Resolución Pacífica De Los Problemas Y No Hay razones Para Que Se Escale En Estos Momentos Necesitamos historias Necesitamos historias Para Entendernos Nosotros Somos Israels Está Perdiendo En Cada Frente No Hay Ninguna Señal Para Que Nos Indique Que Israel Está Ganando Y Están Perdiendo Me Refiero Donde Esa Es La Clase De Pérdida Que Está Sufriendo Israel Donde Hay Mucha Gente Por Ahí Afuera Especialmente En Los Chats Donde Hay Un Tipo En Mi Vecindario Que Especialmente No le Gusta Mi Análisis Pero Está Bien Está Bien Donde Soy Un General Retirado La Semana Pasada No 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 Estaba Escuchando Un En Todo El Tablero Israel No Ha Logrado Absolutamente Nada De Sus Objetivos Los Militares Están Colapsando Desde Dentro Estás Hablando De La Cantidad De Deserciones Que Está Llegando Al 20% 20% De Tazas De Deserciones Es decir Les Da Tanto Miedo Amigos Dicen Aquí Obviamente Me Van A Torcer Están Acostumbrados A Nada Más Ir En Contra De Niñas Y Mujeres Donde Se Están Reusando A Ir A Líbano Porque Saben Que Es Una Trampa Mortal Y Donde Están Cometiendo Muchos Otros También Se Quieren Ir De Este Mundo Por Sí Mismos Porque No Quieren Pelear En El Mismo Terreno Que Han Estado Peleando Tres Veces Antes No Porque Vuelven A Mandarlos A Donde Ya Habían Previamente Supuestamente Limpiado Y Al Final Les Vuelven A Salir Por Detrás Y Se Tuercen A La Brigada No Han Logrado Ninguno De Sus Objetivos Jamás No Está Siendo Derrotado Y La Economía Israel Está Siendo Destruida Donde Perdió 67 Mil Millones De Dólares Perdieron El Año Pasado Y Donde Va A Estar Peor Este Año Nadie Está Invirtiendo En Israel Ha Perdido El Mundo No Miren Ahí Lo Que Dice Jaretz En Un Par De Años No Va Haber Nada En Israel Ni Siquiera Árabes Ni Judíos No Ni Arte Ni Cultura Artista Fouad Agavari La Visibility Como Espacio Israel Es Constante Preocupación Expresada Por Este Trabajo Incluso Desde Que Salió La Guerra De Esto Ha Sido Estado Cayendo El Medio Ambiente Ha Crecido Con Más Una Situación Más Se Ha Radicalizado El Resto Del Mundo Si Significa Que Nadie En El Mundo Está Apoyando A Israel Más Que Los Estados Unidos Y aquí Es Parte De Lo Mismo Hoy Veíamos Por Ejemplo Que Todo El Mundo Entero Amigos Había Votado Para Que Ya Se Acabara Esta Violación Que Hace Estados Unidos A Cuba No Este Bloqueo Económico Solamente Israel Y Estados Unidos Y Ya Y Es Esto Se Están Aislando O sea El Mundo No Es Como Dicen Es Que Odian Nuestro Estilo De Vida Odian Nuestra Democracia No No Nadie Les Odia Lo Que Odian Son Las Políticas Y A Estos Líderes Y Estos Belicistas Y Ahora Todo Lo Que Han Dicho Es Que Está Colapsando Pero Desde Dentro Israel El Presidente Israel Antes De Octubre Siete Él Dijo Que Israel Estaba Al Borde De Una Guerra Civil Porque Internamente Había Un Conflicto Y Ahora Está Mucho Peor Donde Está Más Dividido Internamente Donde Están Más Perdieron Completamente Su Compás Moral Donde Ya No Hay Una Razón De Existencia Y Donde Si Tú Eres Desde El Punto De Los Iranis Ya Ganaste Literalmente Has Ganado Has Creado Las Condiciones En Donde Has Ya Llevado A cabo Una Derrota Estratégica A Israel Donde No No Tienes Que Hacer Nada De Esto Para Tratar De Involucrarte Contra Israel Donde Simplemente Israel Al estar Haciendo Lo Que Está Haciendo Es La Receta Para El Desastre Para Ellos No Porque Ya Todo Mundo Se Enteró No Por Eso Si Es La Cuestión En Donde Siempre Tratan De Cambiar Sus Apellidos Para Que No Suenen Ya Saben No Dicen Que De Cual Es El Objetivo De Muchas De Estas Políticas Como Lo Que Han Dicho Acá El De La Defensa De Israel Que Son Unos Animales Humanos Y Cuando Por ejemplo Bezleles Motrich Que Es El De Finanzas De Israel Ha Dicho Si Nuestro Plan Es Y Quedarnos Con Todas Estas Tierras Porque Dios No Las Dio O O sea Dios Mío O sea Ya Ya No Y Lo Que Pienso Es Que Esta Es La Dirección En Donde Irán Está Tratando De Estar Ahorita Y Personalmente No Creo Que Irán Vaya A Contra Atacar Contra Israel Porque No Hay Nada Para Que Contra Atacar En Que Valga La Pena Si Claro No Hay Nada Estratégicamente Para Empezar Y Donde Los Iraníes Son Pensadores De Larga Data No Son Muy Estratégicos Y La Cosa Y Es Que Aparte En El Contexto Del Otro Pues Apenas Tienen Que Desde El 48 Que Se Los Inventaron Por Ahí Para Poder Hacer Estas Colonias Pero Imagínense Amigos Irán Un Imperio Que Desde Cuando No No Es Cualquier Cosa Y Ese Es El Error Occidental El Hacer Menos A Todo Que Pasaba Con Los Chinos Que Pasó En Su Momento Con Los Japoneses No Y Si Claro Que Apoyo Lo Que Acaba De Decir Scott Y Donde El Hecho También De Que Usualmente Irán Ha Permitido Cuando Surgen Estas Cosas Al Hipérbole Donde Quieren Hacer Algo A Ti Esta Cosa Parece Que Ahora Si Está Llenísimo De Anuncios En Youtube Como Dicen Por Acá Si Donde Vamos A Responder Cuando Decidamos Hacerlo Y No Hay Si No Hay Este Tipo De La Retórica Mira Dice Ahí No El Análisis Netanyahu Puedo Oler La Victoria Total Sobre Israel El Jaret Seas Y Si Los Iraníes Son Bastante Valientes En Esto Porque Pienso Que Sabes No Van A Contra Atacar Es En Rússian Media Si Mira Lo que Estaban Viendo Incluso Los Medios Rusos Que Esta Situación Se Estaba Desenvolviendo En Irán Con Los Golpes Israel Y Fue Por Ejemplo Puedes Ver También Ahí Había Reportes Donde Se Estaba Culpando Que Los Rusos Estaban En El Espacio Aéreo De Irán Y Ellos Estaban Registrados En El Radar Del Espacio Aéreo Así Que Esto Te Va Diciendo Las Conclusiones Así Que Es Esta Situación En Donde Una Vez Más Incluso Su Presidente Que Está Tratando De Jugar Una Parte Acá De La Protección De Ampliamente Educada Así Que Hay Mucha Gente Pro Occidental Orientada Pero También Incluso No Funcionó No El Utilizar A Estos Que Es Lo Que Quería Utilizar Estados Unidos Para Hacer Un Cambio De Régimen Por Allá No Quiero Saltar A Lo Que Está Sucediendo En El Otro Campo En Cursk Selidobo Hay Grandes Pueblos Que Está Cayendo Selidobo Lo Que Estoy Leyendo Ahorita Grandes Pueblos Están Cayendo Y En Cursk Todos Esto Donde Les Hacen El Tema Del Caldero Que Es Cuando Los Soldados Rusos Rodean A Los Ucranianos Uy Amigos También Eso Hay Que Hablar Pero Ya No En Este Vídeo Este Selens Que Ya Nos Engañaron Y Que No Sé Que Voy A Llegar Ahí Ya Con Reuters No Hay Un Sentido Estratégico Para Que En Estos Momentos Irán Diga Vamos A Hacer Todo Esto Ajá